Vamos justamente a convocar a todo aquel interesado en este tema tan importante y que esté involucrado de alguna manera en la educación superior para que venga a darnos sus ideas, participe tratando de incorporar lo que considera que es importante, debe estar en la ley, en estos foros de parlamento abierto. Será importante que aquellos interesados acudan al micrositio del Senado, de la Comisión de Educación en el Senado, a efecto de que se puedan inscribir.